Noticiero Ciudadano Ecuador tendrá un territorio marítimo cinco veces más grande que el continental. Presidentes de Ecuador y Costa Rica asistirán al estreno del documental Galápagos, Islas de la Evolución. Videtes deteriorados se podrán cambiar hasta el 15 de octubre de este año. Y en lo internacional, Barack Obama insistió en su voluntad de cerrar Guantánamo. Además, al menos nueve civiles muertos deja un bombardeo en el norte de Yemen. Bienvenidos amigos y amigas a la transmisión de la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Nos encontramos en las Islas Encantadas, aquí 18 horas, así que muy buenas tardes a toda la región insular y muy buenas noches a la región continente, donde ya son las 19 horas. Dentro de unos minutos, luego de la transmisión de esta, la emisión estelar de su noticiero, veremos el lanzamiento a nivel mundial del documental Galápagos, las Islas de la Evolución, con grandes invitados. Encontrará además el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Sin más, empecemos con la información. El presidente de la República recibió en el aeropuerto de Tava Vela a su homólogo costarricense, Luis Guillermo Solís. Y estas fueron las primeras impresiones ante sus pantallas. Un país con mucho orgullo es vecino de Costa Rica, gracias a los límites marítimos de las Islas Galápagos y la Isla del Coco, archipiélago del Coco. Y el día de mañana, formalmente, dejar ya firmados los límites marítimos con Colombia y Costa Rica. Y también por el evento, la ocasión, es presentar al mundo el documental sobre las Galápagos, la nueva reserva marítima, extremadamente importante. Por su parte, el primer mandatario costarricense manifestó que el intenso trabajo entre Ecuador, Colombia y Costa Rica, dará fruto con la firma del acuerdo limítrofe marítimo. En ocasión de este encuentro trinacional que realizaremos en Islas Galápagos, que culmina un proceso de muchos años en el cual nuestros pueblos y gobiernos han estado trabajando intensamente con el fin de definir nuestras fronteras marítimas. Es ocasión también para renovar los votos de amistad que unen a nuestros pueblos. Por lo tanto, agradecer mucho al señor presidente esta invitación que me da ocasión para reafirmar los valores de solidaridad, de justicia, de nuestra devoción por las causas de la democracia y la libertad que representa tanto el presidente como el pueblo ecuatoriano. Ecuador sellará definitivamente sus límites marítimos con Colombia y Costa Rica. Este hecho que se llevará a cabo en Galápagos el día de mañana permitirá que el territorio marítimo ecuatoriano sea de 5.3 veces más extenso que el territorio continental. Ecuador establecerá un hito histórico con la firma de los límites marítimos definitivos con Colombia y Costa Rica. Este acto se desarrollará en Galápagos este 9 de septiembre con la presencia de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Colombia, Juan Manuel Santos y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. La firma del convenio no solo permitirá que el país tenga definidas todas sus fronteras luego de 200 años como república, sino que pasará a contar con un territorio marítimo que es 5.3 veces más extenso que el territorio continental. Este tremendo triunfo de la Revolución Ciudadana, el cierre de los límites fronterizos de nuestro país, lo hicimos con Perú, faltaban después de la paz del 98 algunos detalles técnicos, lo hicimos, el paralelo, lo hemos hecho con Colombia y ahora lo vamos a celebrar en el mar. 200 millas nos dan al norte de Galápagos una frontera con nada más y nada menos que Costa Rica. Ha habido necesidad de disputas internacionales, todo se ha hecho de forma diplomática, de forma como debe ser, entre países amigos y nos permite ahora como Ecuador celebrar de que tenemos 5.3 veces más territorio marítimo que territorio, bueno, territorio en tierra que valga la redundancia, que territorio continental. Ecuador y Costa Rica comparten frontera marítima debido a la ubicación de las islas Galápagos y la isla del Coco, localizadas al este del territorio continental en el Océano Pacífico. En junio de 2012, Ecuador y Colombia firmaron un acuerdo para establecer su frontera marítima. Ese mismo año, el país se adhirió a la Convención del Mar, con lo que Ecuador añadió a su soberanía 200.000 kilómetros de territorio marítimo. Esta ceremonia de entrega de cartas náuticas se realiza luego de que la Asamblea Nacional del Ecuador aprobara en marzo de este año el convenio de delimitación marítima entre Ecuador y Costa Rica. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Galápagos es un verdadero paraíso nacional y natural que ha captado la atención del mundo entero. El día de hoy se efectuará el estreno del documental Galápagos, Islas en Evolución, donde se muestra la infinita belleza que poseen las Islas Encantadas. Galápagos constituye uno de los tesoros naturales más importantes del Ecuador, pues alberga una inigualable riqueza submarina que reposa en las islas de Darwin y Golf. Esto es precisamente lo que mostrará el documental Galápagos, Islas de la Evolución y que se estrenará hoy en el archipiélago, como ejemplo de la conservación ambiental en las pantallas de televisión de 500 millones de personas alrededor del mundo. Yo diría a la gente de Ecuador que lo que tienen aquí es un tesoro único, auténtico y maravilloso, que agradecemos tener la oportunidad de que lo quieran compartir con el resto de la humanidad y solo decir que lo cuiden, que lo disfruten. Las Islas Encantadas son el punto de atención de turistas nacionales y extranjeros. Para julio de 2016, los arribos a las islas registraron un incremento positivo de 1.17%. Galápagos fue declarado como santuario marino por tener la mayor biomasa de tiburones del planeta y recibir la única migración de tiburones ballena en gestación. La creación del santuario de las Islas Galápagos es una muy, muy buena noticia. Para las generaciones futuras, sin duda, pero por supuesto también para las nuestras. Pero más allá de ser una buena noticia, más allá de ser un acto solidario con la humanidad y con los océanos, es un ejemplo, un ejemplo hecho posible por gente ejemplar. El archipiélago de Galápagos está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes. Está situado a más de 970 kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador y su nombre se debe a las tortugas gigantes que lo habitan. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora nos vamos hasta Quito. Quito, la capital de los ecuatorianos. La carita de Dios, como muchos lo conocemos, cumple 38 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para conmemorar esta fecha, se realizarán varias actividades. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Turismo exhibirán en el Palacio de Carondelet una muestra fotográfica con la que podrán mostrarse los cambios que ha tenido la ciudad desde 1860. Hoy Quito celebra 38 años de su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La designación que se realizó en 1978 reconoce el valor de su centro histórico, considerado el más grande y mejor conservado de América Latina. Para conmemorar esta fecha, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo exhibirán en el Palacio de Carondelet una muestra fotográfica con los cambios que ha tenido Quito desde 1860 hasta la actualidad. La muestra, denominada Quito a través del tiempo, recogerá más de 20 fotografías del siglo XIX y XX. El Centro Histórico de Quito ha obtenido varios reconocimientos a escala nacional e internacional. Por dos años consecutivos, la carita de Dios ganó el premio Destino Líder en Sudamérica, en los World Travel Awards. Sin duda, la belleza e historia que guarda Quito y su centro histórico son un motivo más para que usted no deje de visitar la capital de los ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora nos vamos al primer corte en esta su emisión estelar. Pero en breve, en cumplimiento a las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los ecuatorianos podrán cambiar sus billetes deteriorados hasta el 15 de octubre de este año. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía y continuamos con la información. El vicepresidente Jorge Glass de Espinel inauguró la fase de producción del campo Ispingo, Tambococha y Tiputine, también conocido como Bloque 43. Su incorporación ofrecerá al país 100 millones de ingresos en 2016. 23 mil barriles diarios de crudo mediante el método de extracción por racimo es lo que se obtendrá por la incorporación del campo ITT, también conocido como Bloque 43. El vicepresidente Jorge Glass, quien participó del acto de incorporación de este bloque a la producción petrolera nacional, destacó que este proyecto lo desarrollan ecuatorianos. El día de hoy arranca una nueva era, un nuevo horizonte petrolero para todos los ecuatorianos. En este momento estamos alcanzando los 23 mil barriles por día, mucho más de lo que estaba previsto en el arranque. Las perforaciones que se han realizado son altamente exitosas, como es de dominio público, tenemos muchas más reservas identificadas, estamos controlando los costos de producción de tal manera que nuestra producción esté por debajo de los 12 dólares por barril. Hasta fines de 2016, Ecuador recibirá más de 100 millones de dólares con la nueva producción, generando 19 mil 500 millones de dólares de ingresos para el país. La proyección es que el bloque alcance su punto máximo de producción en seis años, con 300 mil barriles diarios de petróleo. El costo de producción por barril será inferior a los 12 dólares, lo que demuestra la eficiencia alcanzada. Este cambio también permitió que las comunidades sean parte fundamental en cada nuevo contrato. La reforma a la ley de hidrocarburos beneficia a las comunidades directamente con el 12% de la renta generada. Las reservas petroleras del bloque 43 ascienden a 1.672 millones de barriles, que equivalen al 41% de las reservas de crudo del país. Cabe resaltar que la infraestructura construida en el bloque 43 aplica medidas ambientales que minimizan el impacto en el ecosistema, pues el crudo será procesado fuera del Parque Nacional Yasuní a unos 80 kilómetros de distancia. El bloque 43 OITT cuenta con todas las licencias ambientales para el desarrollo, para la producción. Las licencias se otorgaron a partir del año 2014, luego de la aprobación de la Asamblea Nacional, que fue en octubre del 2013. Con esa licencia ambiental que tiene normas muy rigurosas que cumplir, hemos trabajado todo este tiempo y por supuesto en etapa también ya ahora de explotación lo estamos haciendo. Como ustedes saben, una de las principales preocupaciones, no de ahora, sino desde el 2007, de nuestro gobierno ha sido el cuidado del impacto ambiental, la reducción, la mitigación del impacto ambiental y de esa forma trabaja Petro Amazonas. La incorporación de este bloque es parte de la política gubernamental de asegurar la soberanía energética del Ecuador en nuevas áreas que serán aprovechadas de manera responsable y eficiente. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Como buenas noticias, calificó el presidente Rafael Correa la incorporación del campo ITT a la producción petrolera nacional. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario expresó que a pesar de que la decisión de explotar el bloque 43 fue dura, este paso es acertado. Hasta finales de 2016, Ecuador recibirá más de 100 millones de dólares, generando 19.500 millones de dólares de ingresos para el país. Desde el miércoles en el ITT se producen 23.000 barriles diarios de petróleo, a un costo que no supera los 12 dólares por barril. Quito es sede de un foro que reúne a expositores nacionales e internacionales, donde se analizarán las decisiones que se han tomado en Ecuador y la región en materia de política hidrocarburífera. Se inauguró el Foro de Oportunidades y Desafíos en la Industria Hidrocarburífera. Este evento contó con la participación de expertos que aportaron con su punto de vista externo y científico sobre el tema. Y que es muy grato compartir con un foro de empresarios, conocedores y expertos en materias como refinación, negociaciones, inversiones y otros ámbitos que son de nuestro interés para que, desde una perspectiva externa, se analice la situación regional, nacional y mundial de nuestra industria. Hemos redimensionado el sentido de la relación público-privada, con reglas claras y tras largas y muchas veces complejas negociaciones, han llegado nuevas inversiones al país. De manera particular, conocer las oportunidades exploratorias en el Ecuador, los escenarios energéticos para inversión en la región, los retos y perspectivas de financiamiento para proyectos y empresas del sector. En el evento se trataron los escenarios futuros de la política petrolera y las grandes oportunidades que Ecuador presenta en esta materia. Lo que creo yo fundamentalmente de estas reuniones es que son oportunidades para saber cuál es el planteamiento que lleva el gobierno hacia el sector privado y el sector privado también está muy interesado en saber cuáles son las estrategias que está tomando que busquen justamente esta relación ganar-ganar de la que tanto requerimos las partes. La región oriental todavía es bastante inexplorada. La mitad de esa región todavía tiene posibilidades que tienen que ser exploradas. El Ecuador tiene suficiente potencial exploratorio como para albergar muchas inversiones. La invitación del foro fue realizada por la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador y reunió a ocho expositores de las siete empresas más prestigiosas del sector. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En cumplimiento a las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los ecuatorianos podrán cambiar sus billetes deteriorados hasta el 15 de octubre de este año. De acuerdo al Banco Central del Ecuador, la vida útil de un billete en el país en promedio es de 2.8 años, frente a Estados Unidos que es de 7.8 años. Esto implica que Ecuador debe enviar cada dos meses los dólares en mal estado hacia la Reserva Federal para que sean cambiados, acción que representa un costo de 12 millones de dólares anuales. En lo que llevamos del año 2016, y esta es la gran preocupación que tiene la Reserva Federal, es que a la fecha, billetes laminados, hemos enviado casi 78 mil billetes en ese estado. Hasta el 15 de octubre, los ciudadanos podrán cambiar la divisa deteriorada o laminada, es decir, que tiene cinta adhesiva por ambos lados, en los puntos del Banco Central y del Sistema Financiero Nacional, al igual que aquellos que se encuentren en estas condiciones. Por ejemplo, este es un billete que nos llega a nosotros como Banco Central, como ustedes pueden ver, es un billete que pasa, que falta, por ejemplo, algunos pedazos del billete y tiene varias láminas que han sido pegadas. De la misma manera, billetes que tengan menos de la mitad de su superficie tampoco pueden ser canjeados, como por ejemplo, es parchar, como se dice, un billete con una cinta adhesiva que quite visibilidad de la superficie del billete, tampoco puede ser canjeado. Para evitar el constante cambio de dólares, el Gobierno Nacional promueve el uso del dinero electrónico. Hasta la fecha existen más de 200 mil cuentas con esta modalidad de pago. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Estadio Maracaná fue el escenario donde se inauguraron los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Ecuador cuenta con una delegación de cinco deportistas más un guía atlético, quienes sin duda dejarán en lo más alto el nombre del país. Una fiesta tropical de casi cuatro horas encendió el Estadio Maracaná con motivo de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 a realizarse hasta el 18 de septiembre. La delegación ecuatoriana la conforman Polet Méndez, Stalin Mosquera, Ronnie Santos, Damián Carcelén y Darwin Castro junto a su guía Sebastián Rosero. Darwin fue el primero en competir en la prueba 500 metros plano, alcanzando el séptimo lugar y manteniendo su marca. Los límites los tenemos en la cabeza y nada más. Nosotros lo estamos demostrando que podemos romper cada vez esos límites, mucho más. Bueno, para mí es primero un gran orgullo que Darwin considere que yo deba ser su guía en estos Juegos Paralímpicos. Hemos venido trabajando muchísimo para que se logre esta marca. Los imbabureños Méndez y Mosquera intervendrán en la prueba de impulsión de bala. Santos y Carcelén lo harán en salto de longitud y 400 metros. Esta es la delegación más numerosa de la historia del país, frente a los Juegos de Londres 2012, cuando participaron dos deportistas. Me siento muy orgullosa, feliz de mí mismo y bueno, representar muy bien a mi país en los Juegos de Río. Me siento contento y voy a dejar muy alto el Ecuador. Cuatro de estos atletas son parte del proyecto de apoyo a los deportistas con discapacidad de alto rendimiento 2016 del Ministerio del Deporte, del cual se benefician 15 atletas y dos guías. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos al segundo corte en esta, la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Pero no se aleje, pues en breve, los créditos de BAN Ecuador siguen cambiando vidas. Esta vez, ciudadanos de la provincia de Bolívar. Ya regresamos y ampliaremos esta información. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y para quienes se acaban de conectar con Tele Ciudadana, bienvenidos. Los créditos de BAN Ecuador siguen cambiando vidas. De esta vez, ciudadanos de la provincia de Bolívar levantaron ya sus emprendimientos gracias al monto otorgado por esta entidad. Varias familias y comunidades de la provincia de Bolívar le apostaron a los emprendimientos de chocolates, quesos, jamones y embutidos gracias a los créditos de BAN Ecuador. Un ejemplo de ello es Pedro Espín y sus hijos, quienes son propietarios de Lácteos La Copa. Sus productos ya empiezan a ubicarse en los frigoríficos de grandes cadenas de supermercados y los créditos de Guayaquil, Ambato, Río Bamba y otras ciudades. Estamos participando en las ferias. Hemos tenido bastante aceptación del queso Lácteos La Copa. Estamos arrancando. Gracias a BAN Ecuador, que nos dieron la oportunidad. Se nos cumplió todas las metas con el proyecto de los quesos. Nuestro objetivo es ofrecer calidad, innovar nuestros productos. Cada vez que incrementan los pedidos para los clientes, para nosotros es una alegría. Gonzalo Chamorro es otro emprendedor de la provincia de Bolívar. Él se dedica a la elaboración artesanal de jamones, embutidos y un sinnúmero de cárnicos, los cuales vende en su delicatessen. El crédito que obtuvo a través de BAN Ecuador lo inspira a pensar en grande y a ofrecer a sus clientes productos de calidad. Nuestro propósito es, no digo aumentar, tener nuestra marca para poder salir a nivel nacional con nuestros productos y para el futuro, para toda mi familia, o sea, que tratar de tener una propia empresa familiar. Yo tengo unos clientes que me entregan el chancho. Igual la carne, compramos carne seleccionada, no compramos cualquier tipo de animal de la plaza. Entre mayo e inicios de septiembre, BAN Ecuador ha respaldado al sector pecuario de la provincia de Bolívar con 241 créditos por 1.8 millones de dólares, mientras que el sector agrícola tiene más de 109 créditos por 660 mil dólares. En este mismo periodo, toda la provincia ha recibido 4.5 millones de dólares en financiamiento para más de 2.060 proyectos de pequeña y mediana escala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A pocos meses de culminar su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló que no renunciará a su promesa de cerrar el centro de detención de Guantánamo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió el jueves en su voluntad de cerrar el centro de detención de Guantánamo. Sigo pensando que Guantánamo es una herramienta de reclutamiento para las organizaciones terroristas, que ensombrece la cooperación en antiterrorismo que necesitamos. No es necesaria y es muy cara para los contribuyentes de Estados Unidos. Obama quiere cerrar desde 2009 esta polémica cárcel militar, abierta tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por el presidente George Bush. El Pentágono afirmó en agosto que aún quedaban 61 detenidos en este centro penitenciario, situado en una base naval de Estados Unidos en Cuba. Desde su creación, en total 780 prisioneros han transitado por esta cárcel. La mayoría sospechosos de terrorismo, capturados luego de los atentados de 2001 y detenidos sin ser juzgados durante años, lo que ha suscitado numerosas críticas internacionales. Los bombardeos continúan en Yemen. Esta vez el objetivo fue un cuartel militar de Amran, capital del país, que deja como un saldo varias personas fallecidas. Veamos. Al menos nueve civiles, entre ellos cuatro niños, han muerto en un bombardeo sobre la ciudad de Amran, al norte de Sanaa, la capital de Yemen. El objetivo del ataque, llevado a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí, era un cuartel militar controlado por los hutíes. Pero varios proyectiles destruyeron una vivienda próxima y dañaron los muros de un colegio. Aquí solo hay civiles, dice este vecino. No hay armas ni gente armada, nada. Esto es una injusticia. Hubo dos bombardeos y el primero mató a dos familias. El conflicto en Yemen, que ya ha dejado más de 10.000 muertos, estalló en 2014, cuando los rebeldes hutíes ocuparon Sanaa y otras provincias del país, forzando al destierro al presidente Hadi. No obstante, fue el año pasado cuando la guerra se recrudeció, con la intervención contra los hutíes de la coalición militar liderada por Arabia Saudí. Antes de despedirnos, queremos mostrarles imágenes de las Islas Galápagos, ubicadas a más de 970 kilómetros al oeste de las costas continentales de nuestro país. El archipiélago ecuatoriano es un país soterrenal y patrimonio natural de la humanidad, además de ser uno de los destinos turísticos más bellos del mundo. Formada por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, las islas son un interminable escaparate de vida animal, y por su biodiversidad es considerado como uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo. Galápagos es sinónimo de evolución, de cambio, lo que se traduce para quienes visitan las islas en una sorpresa tras otra. De una isla a otra cambian los paisajes, cambia la vegetación, la luz y los colores. Galápagos es un lugar único donde observar, escuchar y aprender sobre el comportamiento de la naturaleza se convierte en una experiencia inolvidable para todo aquel que visita las Islas Encantadas. Con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano, pero quédese con nosotros en nuestras pantallas aquí en Tele Ciudadana, pues dentro de unos minutos dará comienzo el lanzamiento del documental Galápagos, las islas de la evolución de National Geographic, con grandes invitados y nuestro presidente, por supuesto, está a punto de arribar aquí al malecón de Puerto Ayora. Un abrazo gigante desde las Islas Encantadas.